A Ligar Mi Amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Entrevistas Seguimos en A Ligar Mi Amor, el programa de la Liga y sabemos que esta semana los organismos de derechos humanos en la Argentina tuvieron una reunión vía Zoom con el embajador de Cuba en la Argentina Pedro Pablo Prada y varios organismos, entre ellos La Liga, Abuelas de Plaza de Mayo Madres Línea Fundadora, Hijos y la PDH participaron y estamos comunicados aquí en A Ligar Mi Amor con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto quien estuvo en esa reunión representando a su organismo y la saludamos con mucho cariño Muy buenas tardes, Estela, Olivia Rebursen para Ligar Mi Amor la saluda Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bien, Estela, qué gusto hablar con usted esta primera vez para nuestro programa queríamos saludarla y preguntarle, bueno, cuál es su evaluación personal de esta entrevista virtual que tuvieron con el embajador de Cuba todos los organismos en este momento en que el pueblo de Cuba está siendo agredido por el imperio y por falsas noticias de todo el mundo Sí, efectivamente, bueno, yo también les agradezco mucho que me llamen, es un placer por eso esperaba este llamado justamente No, lo que quiero explicar primeramente es que tenemos una mesa de derechos humanos últimamente, en los últimos tiempos por la pandemia se ha organizado de esta manera virtual los encuentros para organizarnos en los temas fundamentales que son inherentes a cada uno de los organismos que nacieron, porque la Liga es una de las más antiguas y fundadoras de esta organización hermana y luego otros que nacieron un poco antes que abuelas, que madres y después hijos al ser ya adultos y tener necesidad también de pronunciarse de manera que estamos siempre atentos a que otros problemas inherentes en otros países de Latinoamérica también ocurren injusticias y hay una necesidad de expresarnos y acompañar defendiendo la libertad de ese pueblo en todo caso Estamos hablando de Cuba yo quiero explicarles que yo conocí Cuba en el año 1984 y viajé por primera vez invitada por la Federación de Mujeres Cubanas y por supuesto con todas las expectativas de la edad que tenía entonces porque nosotros fuimos aplaudidores y que hemos festejado la libertad de Cuba allá con Fidel Castro y todo su pueblo Bill Mezpin, que es la esposa de Raúl Castro era parte de esta Federación de Mujeres Cubanas llegó a ser una amiga personal porque a partir de ese año en el año 2004 he viajado muchísimas veces a Cuba viendo el proceso y sobre todo la parte médica que es tan especialmente avanzada la educación que es de una manera gratuita y con todas las condiciones de formación la solidaridad entre el pueblo y claro, siempre fue para Estados Unidos una pérdida, entre comillas de un país generoso que servía para los ciertos fines del país del norte bueno, nosotros siempre hemos hablado de que el bloqueo tiene que levantarse eso es fundamental esperemos que con el gobierno actual de Estados Unidos exista alguna posibilidad y también ahora estas manifestaciones callejeras que están haciendo los jóvenes de todo el mundo porque eso ocurre en Francia en España, en Inglaterra en países muy amigos y conocidos por nosotros que los jóvenes ya no están inermes y quietos sino que salen a defender sus derechos eso está pasando en Cuba por eso vimos esta intención de querer manifestar situaciones que para nosotros, según el propio embajador son inexistentes y son provocadas así que tuvimos el gusto de hablar con él yo lo recibí hace muy poco antes, por supuesto, de la pandemia no sé si antes o después porque vino, me parece que un poco después sí, sí, él asumió en el marco de la pandemia claro, al embajador de Cuba una persona sumamente grata que nos ha recibido siempre en su embajada hemos tenido reuniones muy importantes así que fue muy grato y pudimos expresarnos en solidaridad con este país hermano latinoamericano insistimos la prevención que hay que tener es que no inventen una situación que realmente habría que estar ahí y ver o vivirlo y no por los medios de comunicación que sabemos que por ahí tergiversa hacen uso de su medio para deformar la situación de un país en ese sentido Estela lo que a uno le asombra es que desde los grandes medios que siempre se ha vituperado la lucha de los organismos en la Argentina y el concepto de derechos humanos muchas veces me refiero a la Nación o al diario Clarín hoy parecen poner el grito en el cielo por alguna protesta o por algún planteo muchas veces inventado como usted bien señalaba que pasa en Cuba pero que claramente aquí lo que se ve es como una intención de golpear a la revolución y a que los cubanos puedan decidir por sí mismos sus situaciones ¿no es cierto? Exacto claro porque el sistema de elección que tienen ellos es distinto ellos han tenido que digamos defenderse permanentemente Guantánamo existe todavía ahí en ese país como una cárcel indeseable y deplorable ¿por qué no las personas que critican la forma de gobierno o cómo se gobierna en ese país no piden que Guantánamo se cierre definitivamente y además el bloqueo también se termine que son dos cosas que darían libertad ahora habrá en el país cubanos desconformes y bueno como en Argentina hay gente desconforme y en Francia y en todos los países hay un grupo que se llama de izquierda otro de centro otro de derecha pero cuando habitamos un mismo territorio somos hermanos todos y tenemos que llegar a una igualdad de criterio que no perjudique la acción de los gobiernos sucesivos que puedan sucedernos acá hablo por Argentina y allá a la manera en que todavía sigue haciéndose que no es por votación yo no soy política ni tampoco soy experta en esto pero yo he estado en Cuba y no es que me han llevado a los lugares donde ellos han querido yo he ido donde yo quería ir incluso mi esposo en su enfermedad grave de Parkinson fue atendido allá en el CIMED de una manera extraordinaria entonces yo creo que claro ocupar nuevamente ese territorio y hacerlo como un bastión será el interés de algunos pero que sepan que en Latinoamérica todos estamos con la gran esperanza de aquella y de aquel ideal que teníamos de la patria grande totalmente Estela la corro un segundito nomás aprovechando la oportunidad que tenemos de dialogar esta primera vez con usted y tiene que ver con esto de los discursos de los derechos humanos y de quienes los usen y quienes los han ejercido históricamente como las abuelas las madres y todos los organismos lo que hemos asistido estas semanas aquí en la política local es precisamente a la reaparición de discursos negacionistas de parte de algunos políticos y candidatos veo por ejemplo el del caso de Ricardo López Murphy que volvió a poner en duda la cifra de 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos en un acto realmente repudiable pero también otros candidatos como la historiadora que apoya a Patricia Bullrich que qué opinión le merece esto de que el negacionismo vuelva a ser parte de la campaña política en la Argentina bueno nos están ofendiendo porque realmente este nosotros arrastramos una tristeza de 44 años y una lucha con respeto y con pisando el camino firme y no el inadecuado nunca ofendimos nunca pero nunca denunciamos algo por la posibilidad sino con la prueba este hoy me he enterado de que en Rosario se han condenado a cadena perpetua a cuatro represores miren ustedes a 44 años de los hechos se condena a cadena perpetua a cuatro represores entre ellos apropiadores de niños entonces este la la el camino nuestro no lo van a interrumpir estos depredadores de la historia porque realmente hoy en día todo se sabe así que nosotros nunca vamos a bajar los brazos no vamos a hablar de más sino en lo necesario y lo correcto y no dejar de buscar esa el cumplimiento de tres palabras que son históricas verdad memoria y justicia así que estas personas están haciendo un trabajo político partidario de elecciones en base a a mala onda a mal proceder a algo deshonesto yo creo que eso se sabe pocos medios lo dicen los más poderosos medios monopólicos los apoyan pero bueno estamos en una etapa muy tremenda del virus pero también este gobierno está haciendo cosas muy buenas y muy generosas con la necesidad de volver a tener empleo de que los chicos vayan a la escuela y tengan la posibilidad de que los padres también puedan trabajar tranquilamente están todos los días proponiendo cosas creativas para paliar la situación de una pandemia que está destrozando países no solamente Argentina el mundo está inmerso en esta situación así que yo aparte de realmente este no digo que me molesta sino me ofende me da tristeza que argentinos que tenían otro pensamiento y lo cambien o nos engañaron antes y ahora son la realidad o por aprovechar un voto digamos se condenen a pasar al grupo de los indeseables así que yo creo que hay que tener mucha voluntad en levantar el ánimo de los jóvenes yo insisto de que estos chicos que se prestan a hacer actos intentos como fue por ejemplo esos esos bolsos negros con el nombre es mi nombre allí que yo no sé por qué eso lo hicieron pibes guiados por la señora Bullrich entonces aquí hay que condenar a esa señora y a esos chicos decirle piensen lo que hacen podemos pensar distinto pero eso nosotros y les digo yo claramente que hace 44 años y esa Plaza de Mayo en su momento en su momento porque ahora la Plaza de Mayo es el mundo estamos siempre comunicándonos encontrando sobre todo las abuelas que los nietos pueden estar en cualquier lugar de este planeta nosotros nunca hicimos violencia visible como poner una horca con videla colgada por ejemplo nosotros humildemente con llantos pero con fuerza demandábamos y seguimos demandando saber dónde están los restos de los 30.000 desaparecidos que hasta creo que son más porque no sé en qué momento porque mi memoria no es buena lamentablemente pero sí quizá los más jóvenes recuerdan que los propios militares hablaron de 45.000 con 15.000 más de lo que qué en qué situación entonces este sí es cierto que es una fecha como dijo Bullrich este incierta no es más que eso todavía totalmente totalmente entonces esta mujer bueno está descalificada ya y hasta creo que por los propios así que yo pienso que la conducta de los organismos tiene que ser firme no entrar en terrenos que no nos corresponde porque nosotros no nacimos para algunas cosas sino especialmente los cuatro organismos de afectados nacimos como consecuencias de esa dictadura del 76 pero siempre también tenemos que congeniar que hay cosas que hay que hablarlas y decirlas y que pertenecen a los derechos humanos de países hermanos y a otras situaciones del propio país como es la vivienda la educación el trabajo y el bienestar de los argentinos todos no un grupo de privilegiados y el resto sufriendo hambre totalmente totalmente este le hago una última preguntita usando un poco de su generosidad y tiene que ver con algo que venimos tratando desde el programa que es un viejo reclamo de abuelos que es la la apertura de los archivos se hizo una reunión hace poco en el marco de la mesa junto con el secretario de derechos humanos Horacio Petrala Corte y Nieto Recuperado que este que tiende a que los organismos puedan gestionar y trabajar junto con el Estado el tema de de estos documentos que aparecieron en la exide y otros archivos que nos permitan seguir aportando verdades históricas al proceso de memoria de verdad y justicia sí, sí, no, estamos en eso y con una buena onda de la que preside este la AFI ¿no? Así es sí, la AFI la doctora Cristina Camaño Cristina Camaño que es una persona impecable con ella tenemos estrato directo y total este apertura la ha enviado nos ha enviado para que nosotros miremos y ahora con el tema del del este el archivo que existe en la ex ESMA ahí ya entonces se centraliza el trabajo donde ahí está Castillo que es una persona impecable para esta tarea y que seguramente se va a poder descubrir datos muy importantes para revelar donde se pueden encontrar este algunas situaciones de los desaparecidos adultos y también de los bebés que nacieron en esos centros clandestinos de detención así que estamos trabajando muy bien y lo que nos impide un poco la fuerza digamos es esta pandemia porque eso de la virtualidad no es agradable ¿no? es muy distinto estar en persona donde uno ahí se comunica de una manera más abierta pero igual bueno ya falta poco hay que tener esperanza tener optimismo están vacunando este y han llegado millones de vacunas que van a permitir que nuestro país pase a ser este otra vez un país normal con que nos podamos abrazar formalmente y no este virtualmente Estela Carlotto Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Muchísimas gracias por su participación en este programa por la claridad de sus palabras y por esta primera participación en Aliar Mi Amor la saludamos en su nombre a todas las abuelas y a las madres y a todos los miembros y miembras de los organismos de derechos humanos hermanos de la liga Muchísimas gracias les deseo muchísimo éxito y les agradezco este llamado hasta pronto hasta pronto Estela muchas gracias Entrevistas Aligar Mi Amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos El programa de la Liga Argentina